Atrévete, te exhalte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de toparte, que nadie va a retratarte Levántate, volte hype, préndete, sácale chimpas al estalte Préndete en fuego como un iceberg, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, Dreamfighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la batería, pa' que de vuelta como machima de serie Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar Como fiesta patronal que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero este reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de idiotaíno Ya tú sabes, en taparrabos mamá En el nombre de guay mamá No hay maná para mí que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a matar como Kilby Tú viniste a beber cerveza de barril Si, si, ah, atrévete Retrete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, pon de hype Préndete, sácale el chip pa' alentarte Prendete el fuego como un aipel Sacúdete el sudor como si fuera un waipel Que tú eres callejera en Street Fight Hello, deje el show Súbete la mini espalda Hasta la espalda Súbetela, deje el show Más alta Que ahora vamos a bailar por todas las altas Mira nena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Payamón o de Guaynabo, zippy Conmigo no te pongas triste Esto es abajo, coge los grimmies ¿Qué importa si te gusta Gunbrain? ¿Qué importa si te gusta Grimmie? ¿Qué importa si te gusta Girlplay? Esto es directo si farán Oneway Yo te aseguro que de por ley Que aquí todas las mujeres saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Cojan el arroz como un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce kilates Atrévete, tete, salte del closet De soporte, quítate el esmalte Deja de ratarte, que nadie va a retratarte Levántate, levántate, ponte hype Préndete, sácale chipa al estarte Préndete, préndete en fuego como un sniper Que tú eres callejera, street fighter Atrévete Oye, qué rico, mami Oye, qué rico, mami Ya, 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 ya Gracias.